Buen día gente, bueno, esto es Avenida Libertador hacia la provincia y acá doblamos a la izquierda, perdón, a la derecha, vamos al Parque de los Niños a ver qué pasa en la piscada de costa. Bueno, acá tomamos esta calle hacia la derecha. Y acá pasamos el puente por debajo, ahí dice acceso Parque de los Niños y al circuito Círculo Policial Federal. Muy sencillo, pasamos por debajo del puente y aquí a la derecha nos lleva el camino hacia el Parque de los Niños. Un lugar muy lindo, agradable, un domingo gris, pero con buena temperatura, vamos a ver qué pasa con la pesca. Llegamos al acceso Parque de los Niños. Ahí está el Parque de los Niños, un lugar muy agradable, muy bien cuidado para venir en familia, con amigos y bueno, limpien, no dejen nada sucio, cuídenlo. Es un hermoso lugar y gratuito. ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Y es la confirmación. Vamos. Sí, viene media dobladita la caña. Para confundir. ¿Salió? ¿Salió? ¿Será PG? Sí, ahí viene. Sí, mira. Sí. Recién tiraste, Ramón. 10 minutos ahora. Ahí viene. Sí, peje, peje. Y lindo peje. Buen tamaño. Buen tamaño. Muy bien el primer tiro, eh. Que siga así. Cada tiro. Mirá que pescado. ¡Dublete! Para, Ramón. ¡Eh! ¡Eh! ¡Aprendemos! ¡Eh! A ver, Ramón, ponete para acá. Yo te hago este. Mirá, el de abajo es un pecado de 40. Ahí está. Sí, boludo. Estoy con un orto. El primer tiro, boludo. Es un pecito. Un piquecito. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué lo parió? Qué río, boludo. Nada, nada. Qué agradecido que fui al río, boludo. Sí, nada. Es increíble. Increíble. Este río. Mirá. Esto ya me está dando sorpresa, realmente. Qué barba. Un pique, dice. No, eran dos piques. Está hasta la mancha negra. Sí, estaba. Fuera de la mancha. Sí. Mirá, el pescado está ahí, eh. Está en el agua limpia. Seguro. 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 Están acostumbrados a andar en agua limpia. Claro. Sí, después mandame un pejito. Un pejito. Consalado. Eh, sí. Mirá, y en el anzuelo de arriba, te pico. De arriba. Bien arriba, mirá. Vamos. Vamos con la vareadita. Un pejito. 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 Más información www.mesmerism.info con el gusanito muy bien, el plástico no, pero... si, bueno, si, ponele también hago los deberes, por supuesto, pero pero ayuda a los deberes no, no, seguro, los deberes es fundamental para buscar al bicho a que uno quiere buscar claro, está buscando estoy buscando y se me dio por eso, bien encarradito si, ya que buena mojada nada, nada, está bien perfecto, buen equipo lance lejos y de fondo y de fondo y de fondo y de fondo Gracias por ver el video. 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 A full el doradillo en el parque. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Mirá que pescado! ¡Mirá que pescado! ¡Bien! ¡Mirá que pescado! 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 Viene, viene Ya esta de fondo, de flote, que queres, de donde queres que saquemos de la nube, uy se lo atracó Bueno amigos pescadores, la verdad, sorprendente la pesca acá en el parque de los niños Si bien no se dan tantos portes, si bien puede ser una pesca sorprendente Nosotros teníamos buenas noticias de que ya tanto el día viernes, sábado y hoy, que es el domingo Se habían pescado bien, sobre todo en tamaño, estamos casi a fin de septiembre Y bueno, se vino 3 días, casi 4 de viento sur, sudeste, fresco, agua muy alta Y eso hizo que se arrime el pejerrey, realmente no es una zona donde se den estos portes Como van a ver en imágenes, que se arrimen estos lindos pejerreyes Medimos algunos entre los 40 y los 42 centímetros La verdad que para hacer pesca de costa, son hermosos ejemplares Y bueno, por supuesto acá agradecer a Mario que nos pasó el dato Y bueno, a Ramón también, que son grandes amigos De hace muchos años, que siempre frecuentan este lugar Ya saben todos los secretos El viernes Ramón pescó muy bien de flote, pejerreyes de estos tamaños La verdad que un lujo Y bueno, ya sábado y domingo se dio entreverado, tanto de flote como de fondo Sacó un doblete hermoso Ramón, la verdad, dos pescados hermosos Y bueno, pescado también entre ellos, también se dio doradillo Hay mucha presencia de doradillo Y se ve mucho borgollón de sábalos Vendremos a hacer una nota de pesca de sábalos y carpas Así que esto es el Río de la Plata Un pesquero fabuloso Con pesca todo el año No deja de sorprendernos La verdad que hablábamos con Ramón Esta ha sido una de las mejores pescas que realizó acá en la costanera Y en parte de los niños Así que así están las cosas Esperemos que les guste esta nota ¡Suscríbete al canal!